Aleluya, gloria a Dios, cuántos están en victoria en esta mañana, amén, aleluya, gracias Señor, gracias, amén, lucha por nosotros, nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendré, no nos moverá, Cristo estás aquí, amén, lucha por nosotros, nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendré, no nos moverá, Cristo estás aquí, viviré, viviré, moriré, por el poder de su nombre, que vive en Cristo, soy libre al fin, solo en Jesús, lleva, lleva nuestras calles, libre en la pena, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendré, no nos moverá, Cristo estás aquí, amén, lucha por nosotros, nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, Jesús, viviré, 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 no moriré, a su nombre voy, levantaré, del lado voy, quizá lo son, solo en Jesús, ¡Aleluya! ¡Fuerzas armadas! ¡Fuerzas armadas! ¡Aleluya! 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 Morales por nosotros, es en las diners, Rey de nuestra fe O sea, Rey de nuestra fe O sea, ella no nosультabaió, ropa o manzín, o reina, mi amor a gloridora, siempre de nuestra fe O sea, ella es la cruzada, Santa Madreón, lucha por nosotros, es en las diners, suyo es la cruzada, ences por nosotros, es en las diners, Rey de nuestra fe O sea, Jesús, tú da la cruzada, y nuestra fe O sea, Él no nos importaísimo, parachEs por nosotros y Jesús, ahora gr fåramos, Mont arose armadas, No nos podemos combatir, Solo dígale, dígale Viviré, no moriré Tu nombre, levantaré Te amo hoy, salvo soy Solo el que es tu Viviré, no moriré Tu nombre, levantaré Te amo hoy, salvo soy Dios es por nosotros Vence las mineras Su reina es padecer No se ha movido Te amo hoy, salvo soy Yo lo gritaré, gritaré Dios es por nosotros Vence las mineras Su reina es padecer No se ha movido En tu madre Cristo Cae el enemigo Yo lo gritaré, gritaré Dios es por nosotros Vence las mineras Yo lo gritaré, gritaré Yo lo gritaré, gritaré ¡Aleluya! 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 Siento que debemos hacer esa declaración una vez más Amén ¿Cuántos se unen aquí a decir? Amén Dios es por nosotros Vence las tinieblas Su reina es padecer No se ha movido Se lo está declarando sobre su vida No se ha declarado sobre su familia Sobre sus finanzas Sobre su salud Vamos a ir Dios es por nosotros Vence las tinieblas Su reina es padecer No se ha movido En tu nombre Cristo Caeré el enemigo Yo lo gritaré Gritaré Dios es por nosotros Vence las tinieblas Su reina es padecer No se ha movido En tu nombre Cristo Caeré el enemigo Yo lo gritaré ¡Aleluya! ¡Aleluya! No moriré No moriré Por el poder En tu nombre Que vive en mí Soy libre al fin Solo en Jesús Siempre ha hecho Libre Y contigo Vamos a ir Viviré No moriré Su nombre Hoy levantaré El claro Dios es por nosotros Vence las tinieblas Su reina es padecer No se ha movido En tu nombre Cristo Caeré el enemigo Yo lo gritaré Quitaré Dios es por nosotros Vence las tinieblas Su reina es padecer No se ha movido En tu nombre Cristo Caeré el enemigo Yo lo gritaré Gritaré Hay a veces Que tenemos que brindar Esta victoria Vamos Levanta tu voz Y grita 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 Somos misteriosos Somos perdonados Somos niñas Grita el Señor Grita O Lo reina Amig Amig Gracias por ver el video.